Señoras y señores, vamos a recibir aquí en la festividad de la Virgen de Sumampa a estos amigos que son de los frentones, de aquí cerquita son ellos. Lo presentamos, aquí está con la cumbia romántica, son de los frentones. ¡Bienvenidos los inseparables! Nosotros hacemos cumbia sana, cumbia de la buena, che. Hacemos cumbia, cumbia para que te enamores. Y suena más o menos de esta manera y dice más o menos así. Tú eres la protagonista de este baile. Con amor y sentimiento, los inseparables. Hijo de frentones. Tú eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu defecto me han enamorado. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y no puedo comparar, que ya no he conocido a nadie que me iguale. Tú eres la mejor de todas, para describir, que las palabras son. ¡Cumbia dice! 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 Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu despejo, te han enamorado Y no puedo comparar, tú ya no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas, para describir que las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas El grito es feliz y siempre está presente, y gracias a tu tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pasan las horas, porque tienes todo lo que me enamora Tú eres de pocas palabras, amigos, de duda Cumbia, 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 cumbia Y cumbia sana Un saludo para la gente de Río Muerto Y estos son Inseparables Hijo de Frentones ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡A mover, a enamorarse esta noche! Esta es la noche, noche de fiesta, noche de la Virgen de Sumampa Acá en las piedritas ¡Seguimos! ¡Vamos a enamorarnos toda esta noche! ¡Ay, ay, ay! Voy a ir despacio y despacito sin apuro ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Para el amigo Chilano, che! Y este saludo para el amigo Gustavo Lendi Que nos trajo hasta la piedrita, che! ¡Para vos, Gustavito! ¡Gracias, che! Voy a ir despacio Porque la primera vez Voy a llenarte de besos En la cabeza los tres Cuando te siga en mi cama Toda entregada a mí Te haré el amor tantas veces Para que nunca te olvides de mí Te haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer Conmigo lo que quieras Te haré el amor De tantas formas De tantas maneras Y dejaré Que hagas mujer Conmigo lo que quieras ¡Rico, rico! Y un saludo Para el amigo Goro y su familia, che! ¡Como, como dice la banda! ¡Como, como dice la banda! Como, como dice la banda! ¡Como, como dice la banda! ¡Como, como dice la banda! Voy a ir despacio Porque es la primera vez Voy a llenarte de besos Que en la cabeza los tres Cuando te tenga en mi cama Toda entregada a mí Te haré el amor de tantas veces para que nunca te olvides de mí Te haré el amor de tantas formas, de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras Te haré el amor de tantas formas, de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer conmigo lo que quieras Sigue la banda, sigue la banda, sigue la banda, sigue la banda Y esto no para, esto no para A ver cómo dice Rico, 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 a ver a mover, a mover, a mover Amorcito Para la familia Aguilarche, para Emilce Para el sonido Chimba Producciones, un espectáculo el sonido Aquel inmenso amor, aquellas caricias no se han olvidado Por tu separación y de bocacía al fango las echaron Aquí el inmenso amor, aquí las caricias no se han olvidado Por tu separación y de bocacía al fango las echaron Y si me muero de amor, aquí las caricias no se han olvidado Y si me muero de amor, el mundo lo sabe Y si me muero de amor, aquí las caricias no se han olvidado Y si me muero de amor, aquí las caricias no se han olvidado Y si me muero de amor, aquí las caricias no se han olvidado Y si me muero de amor, aquí las caricias no se han olvidado Y si me muero de amor, aquí las caricias no se han olvidado ¡Como! 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 Se caigan de esas dudas ¡Que sin masajero de amor! ¡El mundo no lo sabe! ¡Que secidum aborxer! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Si! 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 ¡Rico, rico! ¡Ja! Hay! Para que te enamores, chaparrita Cuanto enamorado esta noche, para usted amigo Sírvame otra copa de cantinero Que esta noche del alcohol de los ceros mezclados Sírvame, tome todo este dinero Quiero gastar a las al último centavos De mucho para gastar en una noche Porque es el ahorro de mi niña Para darle a la mujer que más quería Todo el lujo que ya no se merecía Cantinero sin papel Hasta que el dinero se me acabe Que mi morra ya me vienes a olvidarme Desingrata que con otro se me fue Cantinero sírvame Al haberme tirado por el suelo Estoy a la altura de su piel Para gritarle que por eso ya no muero Y este saludo en especial a los muchachos De los caminantes Para los tres muchachos Sírvame otra copa de cantinero Que esta noche del alcohol de los ceros mezclados Sírvame, tome todo este dinero Quiero gastar a las al último centavos De mucho para gastar en una noche Que es el ahorro de mi niña Para darle a la mujer que más quería Todo el lujo que ya no se merecía Cantinero sírvame Cantinero sírvame Hasta que el dinero se me acabe No importa que me vienas a olvidarme Desingrata que con otro se me fue Cantinero sírvame Al haberme tirado por el suelo Estoy a la altura de su piel Para gritarle que por eso ya no muero Para vos Cacuy y esta cumbia Que está enamorado de la cerveza Cacuche Rico, 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 rico Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva chiquita Como, 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 como dice la banda Como dice la banda Para el amigo Yalo, Gallo, Gusito Para vos Gustavo, gracias por traernos Y ahora te espera el F Para el Emeñay que está con su novia che ¡Como, como! ¡Como, como! al corazón, me enamoré de esa cara que me ve al tristecer, creí que de mis sueños eras la mujer aprovechándote de mi querer, desconfío aquel amor, siento que todas me van a ser lo mismo, me descrito la mujer que sin culpa me enreda su corazón, y no puedo creer que ya no he podido ser lo mismo, siento que cualquier mujer que se acerca de mi con buena intención, he llorado tu amor y maldito, que me mata y sigo vivo, por ella ha muerto toda mi ilusión, que había en mi corazón, he llorado tu amor y maldito, que el infierno se ha convertido, que le pido y le suplico a Dios, que me tenga algo de compasión vamos a seguir, cumbia romántica, para que te enamores, esta noche vas a salir enamorado el que no tiene pareja, va a salir con una esposa múa, 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 múa Para la FM, el señor Chino Producciones, FM Ovasión y FM Adicta. ¡Como, como! Lejos estás, tus caras de amar, y no aguanto más sentir tu dulce voz. Ay, mi amor, que me calme este dolor. Fuimos felices, tu son, parece a una eternidad. Hoy veo de tus ojos, lágrimas caen, porque cerca de ti estoy. Quiero que vuelvas pronto, porque me vuelvo lobo. Esto que te esté, tú debes saber, es igual que esperando mi amor. Con un ilusor, en el corazón, es igual que esperando mi amor. Antes de que te vayas. Y para el amigo Pipina, ¿qué? Para el amigo Adrián Moreno y su FL Patria. Gustavo. Y se vienen los chamarros. ¡Cántalo, mi amor! Cuando te llegue de bala, déjame mirar. Una vez más, ese rostro, que nunca he de olvidar. Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo, y te sabré. ¡Cántalo, cántalo, cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Cuídale tu vida y tu camino. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Cántalo, 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 cántalo, 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 cántalo! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo!